Esto es peor porque hay un actor nuevo. Está el narcotráfico internacional aquí, están los carteles aquí, tienen su espacio, tienen más dinero, más dinero que lo entiendan estos señores de la empresa tradicional nuestra, mil veces más dinero que ellos. Y están en capacidad de seguir ocupando espacio, de abriéndose nichos en la política, de preparar mociones incluso para futuro, directas de poder en un país que están por tomar. Por eso es que cuando yo hago los señalamientos de los errores que se están cometiendo, es advirtiendo en base al elemento histórico. El Consejo Económico y Social quiere saber cuáles son sus precedentes. La Comisión Nacional de Desarrollo, Maraguer se reunía cada miércoles con la empresa nacional y los distintos sectores, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Los oía, los oía pelear, los ponía a pelear, daba las posiciones del gobierno con una falla grave. No se le daba acceso a la prensa y el país no se enteraba de la calidad de los debates que allí se producían. El Ejecutivo tomaba los pareceres de los sectores. No es esto que se ha querido hacer, una tercera dimensión de poderes públicos. Te lo advierto con la mayor sinceridad y sencillez a mi gobierno. Gobierno, si nos apagan, tenemos los elementos suficientes para producir una reivindicación de esos contratos jurídicamente impecables. El Congreso de la República que se aboca a conocer de las reformas, las discuta y las apruebe como entienda que sean aprobables. Entonces, es necesario para el país que éste sienta que quien obtuvo un 52% de la votación en este país, las de 2 millones largos, 2 millones 300 y tantos mil votos, se llama Danilo Medina Sánchez, presidente de la República Dominicana. Es preciso comenzar a hacer reajustes, fridurosos, serios, a todos estos intentos y extravíos.